Pongo serio, Gastón, retomamos un poquito los temas de actualidad, sobre todo porque a partir del lunes pasado hubo novedades para las pequeñas y medianas empresas del territorio bonaerense, a partir de una nueva moratoria puesta en vigencia por ARBA, el Ente de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido creo que tenemos nota al aire. Sí, vamos a saludar a Salvador Femenía, que es el contador de la Federación Económica de Buenos Aires. Y bueno, para tener por supuesto algunos detalles más sobre esto que es importante para todo el país, por supuesto. Bueno, lo saludamos. ¿Cómo andas, Salvador? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? También lo soy de CAME. Ah, muy bien. Bien, bien, lo agregamos. Gracias, Salvador, por la aclaración, vale la pena. En principio queríamos consultarte cuál es el destinatario principal de esta moratoria, sobre todo a partir de lo difícil que fue transitar los últimos años para las pequeñas y medianas empresas. Sí. El destinatario principal son las pymes. El gobierno de la provincia calcula que abarcará a 600.000 pymes, que evidentemente tienen un montón de deuda acumulada con el Estado Provincial, y también con el Estado Nacional, por eso se complementa un poquito la moratoria también muy amplia, la FIP. Claro. E incluso algún articulado de esta moratoria de la provincia de Buenos Aires invita a los municipios a que saquen moratorias parecidas para cerrar el círculo, ¿no? Claro, claro. Que se puedan financiar todas las deudas porque, bueno, la presión fiscal es consolidada en Nación, provincia y municipio, ¿no? Claro. Y por otra parte, desde CAMI y FEO también estamos pidiendo que se refinancien las deudas financieras con los bancos, que también es la otra pata, para cerrar completamente el horizonte de financiación porque las deudas acumuladas son muy grandes, muy grandes. Claro, según estaba mirando algunos números, solo en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de unos 26.000 millones de pesos. Sí. La deuda a la que asciende, la deuda de las pymes acumuladas en los últimos años, tiene que ver con deudas que no solo son de los... yo hablé de los últimos cuatro años, pero en realidad son deudas que vienen de años a estas. Sí, sí. Hay gente que tiene acumulado mucha deuda, hay gente que está embargada, hay acumulación de multas. Claro. Durante la gestión anterior se habían puesto las multas de la provincia de Buenos Aires actualizables, con lo cual, viste, es una cosa que vos no tenés presentación y se te va haciendo una pelota únicamente de multas. Claro. Sin tener en cuenta el impuesto determinado, ¿no? Claro. Así que esta es una bola importante, es muy importante que sea la moratoria. Tiene un rango un poquito más amplio que el de la nacional, porque la de AFIP llega el 30 de noviembre y esta llega hasta el 31 de diciembre. O sea, deuda de densidad es el 31 de diciembre. O sea que todas las patentes, por ejemplo, del año 2019 entran todas. Claro. Esto abarca ingresos brutos, patentes, impuesto inmobiliario e impuesto de sellos también. Ah, importante la aclaración. Salvador, ¿hay algún plazo de inscripción? ¿Hay que hacer una inscripción para ingresar en esta moratoria? ¿Cómo es un poco el tema? Sí, hay que inscribirse en un registro que abrió la provincia, que es similar al registro de PYMES que hay a nivel nacional. Bien. Es una inscripción muy simple y no tiene tantos inconvenientes como la nación, que la nación es el cumplimiento de la legislación en Colombia en los últimos tres años. Esto es bastante directo. Y con ese registro accedes a la moratoria con un plazo de hasta 120 cuotas y una tasa que va de 1,5 al 3% anual, depende de la categoría de PYMES que sea y de la cantidad de deuda que esté declarando para entrada de moratoria. O sea, son 10 años de financiación, 120 meses. Sí, igual que la nacional. La nacional hasta el 31 de marzo son 120 cuotas y hasta el 30 de abril son 90. Y lo que es contribuciones patronales, de 60 baja a 40 meses. Bien, ¿crees que esto... Lo que se haga durante abril. ¿Crees que esto, no solo vos, sino tal vez lo que charlan dentro de las entidades, de CAME, FEBA, ¿crees que esto pueda significar una, digamos, potencial inyección de inversión en las PYMES, teniendo en cuenta lo que ha sido el último tiempo? No. A ver, es condición necesaria tener saneado el tema del frente fiscal porque realmente lleva un esfuerzo mental y de tiempo todos los días a la PYMES de cómo resolver el tema de deuda. Esa es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se tienen que dar otras condiciones. Esto simplemente te alivia las deudas. La mochila no es menor, te alivia las deudas, pero te tiene que darse otro tipo de condiciones de inversión. Yo creo que, bueno, estamos en una emergencia y a partir de la negociación de la deuda que esperemos que sea exitosa, se tendrá que generar un plan económico que sea amigable con una inversión, ¿no? Es que no alcanza con esto. Bien. Esto evidentemente, ya te digo, no te deja vivir porque te asfixia. Claro, esto es como el salvavidas, ¿no? El salvavidas cuando te estás ahogando, pero después hay que ver cómo salís. Sí, porque aparte hay gente, ¿viste? Bueno, que empezó a estar en mora, tomó préstamo, el préstamo para pagar los impuestos, después no pudo pagar ni los impuestos ni el préstamo que tomó. Es un combo muy complicado, pero ya te digo, es necesario para aliviar la mochila fiscal de las pymes. Y para adelante hace falta otra cosa, ¿no? Está claro. Yo creo que aparte una condición necesaria es una paulatina rebaja de la presión fiscal. Claro. Es muy alta, es muy alta. Salvador, quería preguntarte, hablabas hace un rato del financiamiento bancario también, y quería preguntarte al respecto si hay negociación abierta sobre ese tema. Negociación abierta, claro, no hay. Hay muchos reclamos, muchos reclamos de parte de las entidades, tanto de FEBA como otras entidades de otras provincias, y a nivel nacional desde CAME. Se ha presentado formalmente al gobierno, sobre todo al Banco Central, pero bueno, habrá que generar un instrumento y habrá que negociar con los bancos para que esto sea así, ¿no? Pues fíjate que por allá por 2018, 2017, 2018, antes de la reunión de la economía a partir del año 2018, se hablaba que todavía, más allá de todo, más allá de la inflación, se mantenía, digamos, una tasa de demora en el sistema financiero que era el 2% aproximadamente, y hoy está en... Entonces la gente decía, prefiero pagar los impuestos que la tasa todavía, en términos reales, era baja, y no endeudarme con el sistema financiero porque las moras son terribles. Y se terminó en 2019 con el 6%. En términos de porcentaje significa que se triplicó. Claro. Así que es complicado, es complicado. Sí, bueno, creo que igualmente... Si bien las tasas han bajado, todavía son pesadas, aunque si uno compara con una inflación esperada del 40 con una tasa del 40 y pico, todavía tiene que haber algún tipo de tasa subsidiada para poder mejorar la situación y la inversión. Sí, si hablamos de... Hay una capacidad ociosa de aproximadamente 40 o 50%, imagina, hasta que se ocupe, digamos que se ha envuelto un poquito la situación y se ocupe esa capacidad instalada, una vez que se ocupe, a partir de ahí podemos hablar de inversión. Sí, lógico, lógico. Bueno, habrá que ver, cuando hablamos de poner el hombro, los bancos que han ganado fortunas con las tasas de interés de estos últimos cuatro años, a ver si pueden poner algo de esa fortuna inigualable que han ganado con tasas exorbitantes, recibiendo intereses de hasta el 80%, 82% creo que llegó la tasa al Banco Central, realmente es momento de que también pongan algo y que se sumen o generen instrumentos de financiamiento, sobre todo para las deudas que comentabas que tiene, sobre todo el sector productivo de la provincia de Buenos Aires y el país en general. Creo que es un reclamo válido. Y ten en cuenta que la financiación del consumo a través de tarjetas de créditos con la gente que paga los bienes llegó al 120, 140%. Los bancos dicen, alegan que esa parte ellos la fondean de otra manera más cara, pero igualmente es inviable. El consumo, hace muchos años, no solamente en los últimos cuatro años, hace muchos años que con el incremento del consumo, el consumo también de alguna forma se financió con el sistema financiero y no fue barato. Claro, claro, claro. Las tarjetas nunca fueron baratas. No, 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 nunca fueron baratas. La gente se endeudaba con la tarjeta, la mete para adelante, te permite seguir adelante con el consumo, pero los bancos ganaban mucha plata. O sea, habrá que buscar algún equilibrio. Muchos no van, no creo que sean muy solidarios del sistema bancario, pero habrá que buscar un punto de equilibrio para que sea un alivio y que sea pagable. Sí, y es necesario que el Estado en todo caso imponga o al menos intente negociar reglas en ese sentido, que traten de sostener, por supuesto sin afectar la rentabilidad del sistema financiero, pero teniendo en cuenta que si los actores como las pymes no son capaces de sostenerse en el tiempo, ya está demostrado, porque nos ha pasado en el corto plazo, que es inviable. Es inviable. A ver, acá tenemos una dinámica con las pymes, que decimos, bueno, hace muchos años que mueren tantas pymes y se generan tantas pymes, ¿no? Ponele, se mueren 10.000 por año y nacen 11.000 por año, ya en el 2017 se empezó a dar vuelta, eran 2.000, 3.000 en forma negativa, resultado negativa, pero el tema es que las que se van generan, no es muy poco, no tienen sobrevida porque apenas empiezan a caminar ya tienen una presión fiscal asfixiante y una falta de financiación y de recursos de capital propio que no le dan sobrevida. y eso también lleva a los niveles de informalidad que tenemos, hay muchas pymes, muchas micro-pymes que su rentabilidad está basada en ser informales. Claro, claro, claro. El sistema así tampoco funciona, es imposible de esa manera. Salvador, ha sido muy claro, te agradecemos los minutos en el aire de la radio. Espero que les haya servido lo que les pasé. Siempre, siempre, muchísimas gracias. Bueno, 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 cuando gusten, ¿eh? Gracias, un abrazo. Un abrazo para ti.